¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, sí. Acá, sí, sí. Yo soy yo. Él es él. ¿Quién es vos? Y nosotros juntos somos nosotros. Aquí estamos empezando este nuevo manera para compartir con ustedes próximamente, pero... ¿Entiendes? ¡Pá, mírame! Yo te dije, y la... Oye, yo pude ahí, y anda... Cuidado, oñe, oñe, organizarse. ¿Eh, Vico? ¡Eh! Yo te dije, y la organización vive esta mañe, que te dije. Vico, el cuerpo humano. ¿El cuerpo humano? ¿Se divide? ¿En cuántas partes? Eh, no sé. ¿Depende del machetazo que recibe? ¡Ja, ja, ja! El cuerpo humano se divide en tres partes iguales. A la vez, a la vez. Cabeza, tronco, tronco, extremidades. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Oye, ya, oye, Saray, ¿cuál es entonces? Oye, oñe, mongueta, y cual la, o or... Ya bajo la reunión, ha, oñe organizada de ahí. ¡Ja, peale! ¡Ya, ya, cua sino, ve! Toteñamo y peteñí comisión, ha peteñí, cabeza. O dirigean, porque, ñande, oñe, oñe, de ya, ysareí. Cualquiera, ñande maltrata pa' la gente, la, ñande. Eeh... ¡Claro, jo, pez se manteni. La yurujá, eso usé antes de los ujaros, la yurujá, eso usé antes de ir. Añandé a peñán a guantapá, añáñen a estragón y a oí sin su limbo, que está acá a cuajo. A cada parte del cuerpo, parte de la batalla. Hay ni importante yo intenté ver, ¿ahí ha sido? Claro, ahí no, oí. Pero como siempre, donde oí, a oí, a oí, a patucapal, a mí sin bebé. Oye, ya me metí. Sí. Oye, anda a pensar, ya cambiamos la hoja. Oye, cambiamos, pero pensáis, entonces, oye, yo no tengo que estar, y por ahora ya organizáis, que todo el año ya no hay administración, por ahora, bueno. ¿Y con la asamblea más, ve? Ya, pero yo no tengo que estar, o sea, que así que, pues ya brima el debate. Ja, bueno, entero más, con aje. Oye, eh, cerebro. Aje, aje, te ve. Aje, te veo, y yo, pues yo no sé, al año, presidente, porque, ya no la, a pensaban, va, a la boicota, aje. Se la ordena, a la coja. se ha ordenado y con nada entonces, cierto la heredera y pero el corazón cierto que la heredera pero llegó el que es importante ahí no es eso va a ir al corazón ya pues da igual es con la palpita es lo palpita entonces el pensarlo pero el corazón no palpita es lo que se hace mucho y se hace mucho se hace mucho el corazón no es la nariz si se hace mucho y se hace mucho y se hace mucho hay cartón del aire palpita, pero si, no importa como vende aire patra, vende a los putas ¿eh? 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 y el pulmón ay... todo el sistema es importante lo aire, lo corazón es, lo palpita killed pues se fue distribuyen a las aguerujas a los tenemos, mãos en las tornas y monsanres en vivo es claro, el oxigen al cruyu eso, decoded bueno y es importante que no se ve el propósito y se ve este dinero que es importante que no se ve la gente que no se ve las extremidades no? no se ve que no se ve el perro no se ve el cuerpo por lo queye, pero con un buen cojado. Entonces, entonces, vas a ir el poco. Te vas a ir para empezar. Ah, hay razón para ustedes. El fin no me dicen que es importante, eso es lo que tuve. Pero como vas a ir al cojado, el que tuve paz, el que tuve razón, el que tuve un deseo, el que tuve que tuve ganado, Porque hay un poco más francesa, y el que tuve que es cuando hay dinero informar. Cualquier cosa le manda a dormir. El perro. Lo que siempre sigue es el perro. Por culo señala? en mi asiento en mi asiento, tenía la reunión. En fin dama yo mismo, llegué a mi bebé, en un verano. No, nosotros estamos a ir a la de presidente. Aquí nos dejamos el de comas en mi asiento. No, no, está en la de esa oreja. Si pensamos, piensamos, piensamos. Por la CG venimos, y se va a ser, hay un botón, ven de Dios, ven de la pez con pama, ese. Eh, ah. Eh. ¿Más a ver, poa? ¿Más a ver, rey, ese qué? ¿Y yo cuándo hay? A tu familia, te ente cobe, es un íbete. Ay, guay. Ah, culo. Ah, ni se noñemos muy, eh. El te dice. El te dice. Sí. Ah, hoy con la busca general, será. Eh, yo llevo la panga, ese. Eh, eh. Es más, es más que nadie comaba, de igual, no, no, ese. Usted ve ya, como ya, tú se llama la, ya discutí, y, pues, entonces, oye, yo levé de ahí, cuarto intermedio, oye, porque indica tú, ay, guay, ojo, ma, esa, vio. Ah, yo no sé, ajá. Eh. Ah, le hice, ajá. Eh. Así, pey, se ha pao, y, lo, están. Oye, reclama, y, oye, la, está, entonces, yo pensé, coye, yo era cuarto intermedio, de tení, mar, en la entreguas, y me tenías, oye, un montón que está, y, qué sac oye, es, oye, coye, tiene un montón de trabajo, tiene un montón de trabajo, oye, ...como que esta meca tu y cuello entonces... ...como aje y cuello la cuello... ...como aje y la puta ya se esta pasando de cuello... ...como aje y un dipate de ida... ...como aje y cuello presidente la... ...je... ...dira... ...sobre lo que si queja... ...oñe... ...poncuy la peja... ...cuado oñe... ...ya po allá... ...cuarto intermedio... ...oñe... ...poncuy un oñe embostizado... ...ah... ...ah... ...dos cacabengo un día... ...dos cacabey dos días... ...tres días... ...una semana... ...nih ni nopunongui... ...como aje de ida y� pro! ...nih... ...iaiai en hym... ...eenbama... ...de... ...cecielco... ...la mierda... ... pam edge solamente ycuende por... ...ycatolie... ...queνα pisa me asoja... ...oye resoboñe levanta la huela... ...yaayajajrooms montamues. ...oye clá mina... ...oye levanta y cuella huelgas. ...uhe chuella. ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Étala, Jebe! Oye ¡Pues hoy! ¡Oye oye! ¡Oye, auliraz amigos! ¡Hidme de día, normal! ¡Hale! ¡Oye! ¡Pues oh caca! ¿Oh caca? ¡Oh caca! ¡Oh caca! ¡Oh caca! ¡Ja! ¡Pues justified, los cuerpos! ¡Sabe ni problema! ¡Há en la aclaración! ¡Sabe calcular la conclusión. ¿聖 rena discount en esta? ¡Aprenderla siempre, ya! ¡Es bien, el de él a siempre! ¡No! ¡Aprenderla a través de organizaciones! y después, ya, ya, ya consegui, ya, pues ya, protestar y vamos a la gente de derecho, y cuando a la gente de derecho, a la gente defender la gente de posición, porque, pues, a la gente de pegue, 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 o a conseguir la libertad, pues, vea, si le voy a dejar las mensajes mas claras. 3 de abril, tú y 6 de ahí, ya veo de nacimiento, hoy la gente, también tengo por ignorancia, no voy a dejarlo. Si le voy a dejar las mensajes, vea, ahí claro, vea, entonces... vea, ahí mensaje ese que para ser presidente, eh. de nene con teme tanto cerebro, ni tanto corazón, eh. sino, pero te digo a su porado, que tal? ¿Tranquilidad y pico a mí? ¿Va? ¿Ven a allá? ¿Ven a allá? No, pero ¿a qué pasa? No, no, nada que ver. ¿Cómo es? ¿Sabes? ¿De qué? ¿Por qué? Ahora, se está haciendo eso. ¿Cómo? Sí, te lo cuido! ¿Ya? ¿Por qué con él? ¡ простos años! ¿Por qué con él? ¿No ha changed the focus? El técnico no sirve, o por qué, no es para este club técnico inurte? Por ejemplo? La situación, la ñanete, esta situación por ejemplo. La ñanete esta, hay problemas. Acuérdate, si vas poniendo, ¿se entiende? ¿Pareces algún cambio? Este es un gran. ¿Deis tiempo? ¿Que yo viví ya? Hay un poco de tu, ¿no? Hay un poco de tu. Hay un poco de tu diferente. Hay un poco de tu. Hay un poco de tu. ¿Deis? ¿Deis por nada? ¿Deis por nada? Sí. ¿O mejoras algo? No hay cual. Hay un poco de tu, ¿eh? 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 No, por mí, aconsecuencia de algo. Imagina. Seguramente. Ayer. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es la causa? La causa porque la gente está mal gobernado. ¿Añeteo? Debeo. A pensar un bico, ya. Oye, resolver estas estambas. Pero cada uno toca a gente, pero a gente, a gente lugar vive. Ya discutí cada sector. Ya trataba a gente de problemas. Uy, sigo la... Ahora yo discutí la gente porque no se siente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero ya sociedad, ya, 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 ya. Los amigos, los vecinos, los vecinos, los vecinos, los vecinos. Esa es la problema en la comunidad. Sí, está la problema. Y que tengo que organizar. Organizar, mente. ¡Va a irse a la ñiñe organizar! ¿A ñiñe organizar? No, ñiñe moquetas, cuá, ñiñe, cuá, ñiñe, cuá, ñiñe, cuá, ñiñe, cuá, ñiñe, cuá, ñiñe. No, 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 no. Pero eso es un miembro de 2 metros y medio, el grupo de las islas, pero la gente hace mucho tiempo. No, yo yo me dejo con la gente después de la escuela, a mí me dejo a cambiar de poco. Si, a mí me dejo a cambiar, de poco, a mí me dejo a irle. Si, a mí me dejo a irle, pero me dejo a irle, ¿entendés? ¿Pero no dejo a irle? No, eso es muy divertido. No, yo me dejo a irme a pensar en el mundo que estamos ahí, yo a venir porque no me dejo de discutir, no me dejo de razonar. Eso es lo que usted ha discutido, yo soy nervioso, y es que nos ponteamos en un lugar. Bueno, pues eso es lo que usted está haciendo, porque en vez de discutir, debatir, pero tenemos temas, a través de la discusión, nosotros tenemos que ir a la baleza para la baleza, y que usted no va a hacer. ¿A usted va a discutir? ¿No va a mejorar la baleza? No va a mejorar, pero, o sea, que a mejorar la baleza, que usted va a ir a la baleza, que usted va a ir a la baleza. Pero bueno, ya, es la solución, porque el señor es muy va a ir a la baleza, y en el gran momento es como si le pudiera ir a la baleza. Pero bueno, ya, que usted me ha ido a la baleza y me ha ido a la baleza. Está bien en el foro internacional, congreso, panel, debate... Oigo, páitena. Oigo, páitena. Oigo, te instruí, ¿sabas, curi? ¿Cómo? Ape, paraguayo, pepe, cámara... Salón bicameral. Salón bicameral. Opepe, hay niños de campesinos. Oguapo, mi diputado, senador. Oguapo, ¿sabes? Oguapo, ¿sabes? Oguapo, ¿sabes? ¿Los botánas? Baita. No me hablo hoy. Hoy se me está. Ustedes los campesinos son los malas. No podemos hacer tanto. Los malas no nos vamos a discutir. Se nos vamos a discutir. Lo único que quiero es que te van a descuidar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es la violencia. Para discutir con ellos, pero la razón convencemos a quienes están. Esa es la razón, pero la razón no es que no hay problema. Entonces, a empezar a pagar la mitad, pero no hay nada más que hacer. Exacto. Con los que ocurren en el Congreso de los Trabajos, no hay nada más que hacer. Si no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer. Pero sé que se debe participar de mi nombre porque es una profesión. ¿Dónde está el baileo? ¿Dónde está el baileo? Anda, incluso está. Y así no nací a la anduí, ¿de mío? ¡Abole, mago! Entonces, a participar como oyente. ¡Qué gran sacrificio! Y junto ya anduí, o sea, el año poquita, 20 profesionales, como 10, 12 profesionales, y ya tú. Oye, el hubo, y la... o dirigía yo, o sea, que la dirigía a la reunión, el congreso, opea. Oye, el hubo, y te están, porque se les va a dar una reunión, ¿y? ni la, no se le da. Y ya todo se le da la reunión y ya están, oye, el hubo, y esta la reunión, y este tendrán un máster en ciencia política. Y ya lo ven como un moderador. ¡Ah, po, po, po! Yo no soy un moderador. ¿Moderador? 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 No, no. ¿Moderador? Se dirigía a la reunión. Yo me iba a dar una reunión. Yo me iba a dar una discusión. No, no. ¿Moderador? No, no. Por orden de tocar yo. Entonces yo tengo que dar una discusión personal, sino que ya está en la casa. ¿Entendía? La situación. Aquí está en la reunión. Ya está, como 10, 12 horas. profesional en diferentes ramos. Entonces, oye, por una reunión, la congreso... ¿A Damián? ¿A Damián Ramos? ¿A Damián Bocuja? No. Sean de profesionales. Por ejemplo, oye, por una apertura a la o a la P extranjero, la moderador. ¿Y se recuerda? Bueno, acá en el Paraguay falta amor. No, no, yo me meto, amor, que dicen de fuera como paraguayo, como ser humano. Bueno, entonces, es primero, oye, la palabra, y ahora yo quiero que cada uno diga su opinión sobre el amor. Tú llamas el amor allá. El amor no tiene freno. El amor con el amor hay ju. Pico. Ahí, bueno, usted, señor médico, doctor médico, ¿qué? Por radio. Por radio. ¿Qué usted opina sobre el amor, hay? La doctor. La doctor. A doctor médico, y sube, bueno, para mí, el amor es una enfermedad. Ajá. Eje, operata sube amor. ¿Y por qué, y sube? Y porque siempre se cura en la cama. A ver, yo toca la economista. ¿Y a ti le hago en el que dice, usted? Va, es muy, yo también. Ah, que, hablando de doctor. ¿Eh? Yo enseño donde hay, ¿cuá? No, 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 coa, oñe, es más la economista. A ni que se da, je, pedí. La economista es ahí. El amor es un negocio redondo porque es más lo que entra que lo que sale. Ya, ya, tú, bien, eh. A ver, tú lo que la cara es mecánico, ve. Ah, pero, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, no, oñe, coa, háigato con, vága. A ni, chene. Ay, se, razón, estela, ya. Mara, 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 señor mecánico, jaja, eh, eh, a usted, qué opinión le merece el amor, eh, eh, ah, yo ve, bueno, el amor, el amor, el amor, oñe, 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 el amor, oñe, porque para hacer funcionar, el pistón, oñe, debe, indefectiblemente, cambiar el aceite, jajaja, oñe, 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 ingeniero, inge, oñe, maa, inge, oñe, a ver, ingeniero, y, usted, oñe, sobre el amor, eh, a, a, ingeniero, oñe, bueno, ya, se, el amor es una máquina especial, porque es la única que trabaja, Cuando se para Aplausos para Para el ingeniero Es rico Májico para el ingeniero ¿Veo tocar? ¿A quién? Vete en matemático ¿Matemático? ¿Matemático? ¿Cómo era yo mi... Eh... No, matemático Era sobre la matemática Pues es muy sencilla A TV de Villa El matemático A la matemática Estudia la ciencia A la matemática A la matematicología Ah, ya, eso ve Bueno Eso es puro razonamiento Porque el amor Es una ecuación Bien razonable Porque eleva Los miembros En la mayor potencia Lo encierra entre paréntesis Y lo reduce A su mínima expresión La entendés Voy a tocar Contador Público ¿Contador público? Sí Eba Y mire Yo Puedo decir que el amor Es una tarea Donde aplica siempre Un principio De partida doble Donde todo lo que entra Tiene que salir Uy, de allá Y es caporaco Todo va a estar Uy, de acá Radio técnico Mmm, peado Eh, se a mí No, y Roberto Ah, ajá Escuela Ella es el radio Seis meses Yo ya anduve Nimbón Ella es El radio técnico Y usted señor ¿Qué opinión Tiene sobre el amor Y sobre la moderada? Ay, Roberto Ah, Roberto Uy, de allá El amor Un principio de las cosas Ah, yo Oñeco se extraña Porque primero Tiene que enchufar Para comenzar A trabajar Uy, de allá Uy, de allá Un peyo Un lapolítico Mmm Uy, me ando faltay Uy, de allá Ah, es un tipo de discurso Mamá, mi me ando Uy, de allá Uy, de allá Un discurso Donde veía O sea, yo Y yo Un religionario El amor Es una verdadera democracia Ay, comete Porque tanto goza El que está arriba Como el que está abajo No, no, no Uy, de allá Uy, de allá Uy, de allá Hay que tener Ginecólogo Ginecólogo O sea, yo No, no, no No, no No, no No, no No, no Ginecología Ah, es una verdadera ¿Entiendes? Es una verdadera Ya explicándote Sí ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando eso es la Es para opinar Sobre el amor Hay la ginecología Es medio Y fin o lento Ah, entiendo Ah, y el amor Es una ironía Porque ahí donde yo trabajo Otros se divierten ¿En qué? Ya me hace nada Es billa Eh A lo que sí No, ahí me hagan De las aves A mañana Jócalo Un día Tocala Carpintero Carpintero Es que el del sigma sumado todos los días el ministerio y conclusiones los señores yo muy poco entiendo el amor pero lo único que yo puedo pedir Y que se le dé un trato sobre tabla. O defendía la defensa propia. Aceptaba de conclusión. Apecha panca uno. Apecha panca uno. Bueno, Ape, vamos a tener una jornada. ¿A cuándo? Seguro, Pepe, ¿no entiendes? Este es la idea. Va, eres el caso, Pepe, ¿no entiendes? ¿Eh? Médico ese, ¿cuándo? ¿Eso es aquí? Ah, sí, tú, ¿sabes ahí? Oye, este... ¿Te digo a yo, señor? Sí, ¿eh? Bueno, en serio, me ha dicho, ¿no hay más tele? ¿Añe, va, oye? ¿En el famoso tele con eso de la gente? Va, yo ya, ¿por qué, va, eh? No, oye, algún disco, pero, oye, el ajero, entonces, oye, ¿cuándo a Apeitel mundialmente en el mundo? Ay, este, vio. ¿Eh? Ah, opego, humala, cuñe, y cuándo a Ape, eh, eh... ¿Eh? ¿Taba, pa, oye, ese? ¿Cuándo a Apeque? Ah, sé, ya. Ah, hoy por mí la moto ajeno me tení la... Oh, ya pagó la pasada, la señor, ¿sabes? Ah, niña. ¿Eh? Hoy me ha, Albertito, moto, me ha, oye, ah. Oh, sin nada, sin nada. Jó, aceleraje, salapolo, co, y me escape libre. Jó, ya pagó la costada, el vecino. O tu, ¿eh? Sí. O tu, ¿eh? Ah, la cuanta a Apejo, a Jai, no... Ya no voy a irte, y ma, el ojotín, bóguneta, bebé añame, yo. Jó, jó, ay, la cuñe. Jó, ah, jó, ah, jó, a mí me baiteo, y la gétima, a ser, a todos a la moto ajeno de cuartizada. Así, ¿cómo? Porque jó, amá, co, ya la moto hay una ruta, y te veo, a, no, me va a irpeite la ruta, la abanita ya pero ya ya a la el 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 ¿Se va a Guatalle? ¿Se va a Guatalle? ¿Se va a Guatalle? Porque ¿Dónde está el mando? ¿No le puso un habitante? ¿Motó a que no? ¿No le puso el mando? ¡Hala! ¡Colonia María Antonio! ¿Se va a ver? 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 ¡Tamo aquí! A ver. ¿Se va a ver? . Si, ¿Se va a ver? No, no. No... No, no. No, no... ¿Se va a ver? ¿Se va a ver? ¿Se va a ver? ¿Se va a ver? y lo enzo yo pues se llevi suela ehh... Iromía la... ya voy a este cambio misi ya voy a cenar en la cara de tu cara tuite y yo eh y yo cuay mi coje ve es la agua y la almacén y yo ojo llevi cojo y sube dijo pues se la una vuelta a mi y a cenar un vapor de 10 canes ojo digestión y medio yo pues te hace ojo de coja entonces pero ahí está llegando y potele a tu agua peita ojo de coja y no vio coja una visita entonces como tita su beba uu si fue a mi simite la papá uejo está bueno una raya a mi de coja humoseta uu y mi abuela toda ojo 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 y suene mi a ver una raya uu de coja eso ejejejejejejej con pinche boleto y suene ahi empece empece de las novas angolias la visita. Oye, no hay nada. ¿Por qué? Luz, esa es una raya mío que está acá. Yo pongo a ver si nada más. Bueno, papá. Uy, Jorge, ahora hablan ahí. Y más el gruja ojo, pero vamos a ir a la pista en los senos. Papá! Una raya de agua. ¿Dónde es el cuñado? ¿Dónde es el cuarto de año? ¿Dónde es el cuñado? No, no lo veo. El cuñado es el cuñado es el cuñado, y el cuñado es el cuñado. Ay, yo amo, hombre, te di campañera. Ay, yo cuñado. ¿Vende esa? Sí. Pero hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver, no hay que ver. Si no hay que ver. No hay que ver. No hay que ver, no hay que ver. No me gustó la farra, no me gustó la carna. Mauricio Ferreira me halla. Asado a la estaca. ¿Asado a la estaca? Si. Ah, me gustó un día de farra ya. Se nada peor, ¿y cómo? Si. En la capa estaca, tiene que ser a Bedito Maldonado. Bedito Maldonado. Ahí me llaman, la cocina, y la cocina. ¿Te va a la Maldonado? No, pensé mío, sí. ¿La Maldonado dice, va a ir, o no me merees? ¿Y va a ir? ¿Y va a ir a tener traducción? ¡Jajaja! Ya va, ¡eh! ¿Si va a ir a la mitad? ¡Ay, allá! ¡Ah! ¿Dónde está? Yo tengo... Como yo jugaba la volleyball O yo jugaba chucos Yo pico yo ahí No me está Yo me lo que hago Pero si le pongo a ver la farra Yo me lo que hago Yo me lo que hago Yo me lo que hago Pero... Yo me lo que hago Yo me lo que hago O me lo que hago Yo lo que hago Es la cajita. No me lo que hago Yo me lo que hago Pico Yo me hago 65 mil de miento No... ventriloquía Yo estudiaba la ventriloquía Yo me he entendido No no ventriloquía No es la ventrítica No ventriloquía Cualquier objeto, lo que yo me he entendido mesajas, cualquier animal, yo jugué a ver el pez en hue, es que tú eres muñeque, pero era ventriloquía, a ver la nisuga tuya es ventriloquía, es loco, es loco, pero la... No, muñeque, no, muñeque, teo, ya tú, yo lo hago en el Chapo, es el Chapo, sí, eso es lo que, miñeque, esto es lo que es rusa, el guajuas amortizó, el guajuas amortizó, el guajuas amortizó, ojo, 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 el guajuas amortizó, ¿qué? El guajuas amortizó, es loco, venga, va a ser un guajuas amortizó, se cae el duro por nada, se me dieron, no, 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 La vaca, tuve, mi papá, ya que tiene 35 años, me voy a buscar a la casa de 35 años. ¡Ay, qué pedo! ¿Cómo, cómo es? Sí, sí. ¿Sabes? Oye, no te va a venir mal. Oye, yo tengo que ir a la uva, te voy a ir a la uva, mi sangre, te voy a ir a la uva, me voy a ir a la uva, y ya no te voy a ir a la uva, te voy a ir a la uva. Oye, me voy a ir a la uva, pero a mi lado, y ya, 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 ya. la mitad la vas a dejar de jugar porque ahí fue un metelado de Japón y suave. ¿Cómo es curioso? ¿Qué vas a hacer? Es curioso para el tema. El personal de Rubio Guasutin y Guasutin. Se mandó a ponerle a Tito Méndez. ¿Andas ahí viendo el músico? Da igual. Tito Méndez. ¿Rubio? Rubio. Yo soy señor Mago. No, 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 no lo sé. Entonces, ¿cómo están muy detrás? Todo se ha llevado a ponerle a Tito Méndez. ¿Tito qué? Se dan a Tito Méndez. No, no. No se ha llevado a ponerle a Tito Méndez con lo que se ha llevado a Tito Méndez. ¿Te dejen bien? y tiene un alma, se me permitan ir para uno y te permite ir para mi casa en el bebé. Sí, me metan los niños. Me metan los niños, me metan los niños y me metan los niños. Ah, me metan los niños. Exacto. ¿Va, gente? No, ahora... El inglés es el pecho, el fin de la cuarta. El cartelero no ya se ha ido, yo entiendo. ¿Ah, yo entiendo? Yo me meto en el gusto que me gustó el agua, yo. ¿Ya es para que yo? Si vas a probar tu camino, ¿io cómo te vas a probar este video? Cuando te vas a probar este video a quebrarse, si vas a probar un video en que te vas a probar una vez más abajo. Ponte duro. No te vas a probar si tiene que mirar tu video en el video a quebrarse. Lo que se llama al video. Lo que ves es que tienes que mirar el video ahora mismo. Exactamente. No, porque... ...miembros del... Convueye. Vamos que estamos listos con una tana, y Convención de婆ckos con una adulta. hay un poco de calidad y el tipo de gastador un poco de botella de un vaso de un vaso de una botella de un vaso o lo que el vaso de un vaso y lo que el vaso y el vaso y el vaso que el vaso un mes de vida si 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 originalidad pico si 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 Cáncer de colon. ¿Eh? Cáncer de colon. Upecha. A la puxa. Pero yo vivía. ¿Eh? O la vecino, cuida leña amiga, cuida ahí, o po andullo, a la, va, ébala, oye, juála, cuñata, y vela, de golpe, este. ¿Eh? Ay, na, na, ja, je vive con la, así. ¿Eh? O, o, a gente, la, o, po andullo, la, va, ébala, oye, juá, así. Ja, je vive con la, así. ¿Eh? Oye, la, yo, pedra. ¿Eh? A la que nos vengo con la, y tal, ya, a veces hay, cuñata, le tomo gente, y la, y tú, a la puxa, la, y a, o, o, e, y sué, papá, eh, a ni, a ni, a ni ven a la puxa, eh, e, di sué, e, 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 disimulado, eh. en mi intestino hay problemas o si no eres la cáncer de colon en mi intestino oye oye intestino intestino todos los días practicar el intestino en ese momento en ese momento con todas las oñas esas las heras yo llevo las heras cintia bájate bájate yo ahí no no ¿Ve? ¿Ve? De Icuadón, Santiago Corbalán. ¿De Icuadón? ¿Ve? Ves de Icuadón, San Pedrado. ¿Ve? ¿Ve? Ves de Icuadón, yo no vengo de Icuadón, ¿no? ¡Ve! Santiago Corbalán es famoso, vean, pero... Ves de Icuadón, es en la ciudad de Icuadón, y va a llamar Piripo Culento. ¿Ve? Ves de Icuadón, está aquí en España, vea. ¿Ve? ¿Y tuve Gustavo? Gustavo, ¿qué es? Sí. Se me hacía la española, yo estaba en España, y yo recibía... ¡Ve un hijo de España! ¿Ve? 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 ¡Ve! 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 Te voy a ir ya lento, de mayor. Ah, oye, pues vamos a ir a la escuela. ¿Es el pico? Sí. No, lo que sí, Gustavo. La juega ahí, ¿eh? La juega ahí. Pero por teléfono. Sí, pues. Ah, oye, Gustavo, ay, cuapas, papá, que te hagan regalos, a los corredores, oye, 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 ante los jóvenes de virtud, en mi lado ante los jóvenes de esa área, cuñado mío de esos pio, ¿era? Ay, ¿qué eres? No de esos pio, ¿y yo? Ya, tú me hiciste, ya, bien, en mí, y a ti, ya. Va, ya, acá te voy a ir. Eh, ya fue tu copiada, ya, no, en ese estado, aranqué. Y, ayer, la ente, en esa lente, en esa fila, en esa fila, ni sepamos en esa fila. Ah, pero yo, en esa fila, o seguí a buscarse las mensajes para pagarles de regalos y todo eso, obligárselo a la maestra. Si. 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 Esa era pequeña al Improvement Solo, y a ver la estirilidad a partir de en la dirección. O sea. O sea. Si. Esa ingresadores que estaban�ilen y se muestran. Cos cre sided en engo. Tampoco, no se creaba. Es esa ingresora de exportación. Esa� cap compabre. Las habitaciones. cuando no me llamo mamá barato yo me día malo a ver si me llamo a ver si lo siento ¿dónde estás? oye, me llamo al boca por que me llamo ... oye, me llamo a ver si me llamo ¿Oye por becero? ¿Eh? ¿Ja, o se oí la patrona? ¿O vos recibiamos a salas en el aire? Ix! ¿Ja, ois amamos un pedazo de grandes? Dormen de... O arriba, es que vengo a salir, pero... ¿Ja? Yo... yo iba a salar la... y tu y yo... ¿no sé a él ahí, compadre? ¿Ja, oye la ilente? O sea, pio era ahí... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero vamos a salir. Ya, a salir, ¿es que la ilente? lo mañana te hago pion de ahí? a la gana leh ende, leh ende leh ende esos pions la i'llende lo que es muelo hallo ayy 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 esto hagas que hay casos city y formas para esto ¿aí coingo? ¿a hallo sponsor de elem and использовать? ¿ es porque no hay nước? ¿algo de donde hay pocos amigo está ascahneseando Yo le iba a ir así, pero no me iba a ir allí, po. El mío tenía un río famoso, que tenía muy bellavista norte, y un lado era Juan Carlos Maravichú, Bajadora. ¿Bajadora? Sí. Ay, claro, vea. Maravichú, cuando iba a ir allí. O la Paraguay, voy a ir a la Paraguay, voy a ir a la Paraguay, ahora sí, lo voy a ir allí. Ah, ¿dónde se entiende? Ah, sí, acá es de Baqueano. De Baqueano. Ah, pero... Amigo, ¿no? No, no, pero... este... Ves el comedor, eh... Sí. Sí, pero... Sí, por ejemplo la... La tita a mí, sí, Peña, estoy, y mí? Lo que viene de arriba no golpea. Ay, le dio la bandera, ese. Sí. Ahora, no, eso fue la clara que hubo, de hecho, me llamó a Piyarriguiro, yo... Ajuto, o se me la... Me llamó... Arati Ribe. Ah, pero... ¿Quién es? Sí. Es que me la contó, no sé si él era, a todos los... Estás de golpear. Ah, peña, ahí yo me dijo, y sé... No, no, me he pedido a la iglesia. Sí, yo me he pedido a la iglesia. Sí, yo me he pedido a la iglesia, eh. Ah, ¿ya hay qué? Ah, ¿ya hay que verla? Bueno, yo tengo 11 días No voy a entrar a comprar los dedos Los dedos en fecitas y cualquier cosa Les voy a comer para yo este señor Está educado, y no es lo mismo También me voy a curar el predio Ya se me ocurrió el otro lado Los ojos lloran, se me digan lag defenders Ya, el pegue ir a ver Los dedos en la calle Y me dicen, qué se me ocurrió ¿Qué ha sido el dedo? Ehh. La pindosa mio. Ehh. 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 Ahora como con ese amigo amante pero Juan Caballero. O pende. Ehh. 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 Una vez otro cabare. Ehh. 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 ¿Quiénes son? Sí. Albino Escobar. Ehh. 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 Aaaaahhh. Ehh.. OM. Oye come yo acá la tousüiste. O ya voy aja la.. Buenos Aires. Ehh. Ehh. O.. O laja y cuanta. 역시 aca. y qué colldis. Ehh. Ehh.. No porqué. Entonces ? Lo ¿Porque ahora tienen por tu culpa? Claro. ¿Y por ahí? No hay nadie, porque yo maestro. Pero la dirección ha sido la zona en las manos... ...y pero no hay nadie. Vengo a la dirección, y no hay carne. En el otro país. En la calle otra calle. si vamos a venir, a ver si vengo agua a ver si no vengo a tener agua permiso a la calle de san martín a la que viene eso es la ¿qué es? la cureba es que es suerte entonces a ver le llego apuñajado eso a la vida a usted le dice sobrina es la ¿eh? una vez la ya por la denuncia la comisaria ¿eh? ¿cuál es el tema? ¿el oí cuál? la inovio ¿cuánto vengo? ¿eh? eso es señor comisario anoche mi novio me dio lo ¿me dio lo? ¿eh? ¿eh? a la gran siesta jebe la comisaria claro sentate aquí mi hija y explícame bien ¿cómo fue eso? fue un rapto jebe ah no señor comisario toda la noche ¿eh? qué barbaridad perdito 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 ¿eh? 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 si no le voy a llamar a tu mamá que te lleve de acá ¡ah! yo un día no me quiero ser tu mamá para corregirte como corresponde eso no hay problema señorita pero por mí no hay problema pero a mi papá cuando le gusta la ruida señorita ¿eh? 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 julio medina caso la ña ¿eh? medina el cantante cantante maría chilo charro ¿eh? 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 es el director ¿eh? el director vamos a aguantar, vamos a... ahora a las salas de tu padre donde yo que yo que yo que yo no te imagino pero antes de ir a domingo a la misa. entonces vamos a ir a la misa y vamos a ir a la misa y vamos a ir a la misa, y vamos a ir a la misa, y vamos a ir a la misa. oye, de uniforme de charro usted hoy. oye, pues... ahora voy a ir a la misa. ya no, ya no, ya no lo me siento. Cuando yo estaba en la paloma, ella me dijo que era una persona que me llamaba a la paloma. Cuando yo estaba en la paloma, ella me dijo que era una paloma. Señor, el sombrero. La paloma. Yo iba a comer, yo estaba en la paloma. No lo dije, señor, por favor, el sombrero. Tu papas ni que quiera. mi hijo por favor el sombrero primera fila mi hijo el sombrero por favor ya tengo insistente pedido de esta concurrencia y ahora que ya me pidió también el cura párroco voy a cantarle para ustedes este tema el sombrero sombrero del carro que todo el mundo que puchas está marico el mundo a veces poco se destino se sentido un ojo tica tuve y se tranquilo y hace años por favor ni tembi un dajeve y se puede ando y el urej hay un paja se ujeja tope vi pinta que ve a caru no se niembra vi da caru no se ni mata a que no se lo pejui vale aguja a regorta y loba se ve en y neba en la capuna cuña viacu y jeja lo mitad ni daimece pero hay no xero hay a jugas xera gui no cerveza en la ca cambuja cigarrillo en la panso y hace por inflación o mamu y la se presión areco la sensación areco y ha solución peise este pebe paco amombrú se dejó guapú voy a imporriba cosa tí ariseñó pura azul hace que la cena imponja y oíba e guazo estema pues a peregrina seré llaveja se pisa gui jambuja sabomba eva y está sello pura se va hay purupaití sacame eñó ibanu mitañe e jen bu si este bañe enga o parviña gendúa humilléico jare y oye jupé jaupe lecayá ya 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 cao miñorza hoy coite veraba ñan de portestepe ñan moza jaupe y dañan de chalai ñan de mitachurro y malativo jay jaupea ñan mo pembay telomitame jaupe jaupe ña cañe reñetane aracaba anina jaupe xa nere dapiru ajo vayaguan alañan de cito xe pero y te venda ya coye te cañan mo dorota ye caite es puesta u pepe ajatayo y so hueco tipo jendú jendí ve caballure sa y pire andú adriro rey can guero tuya da juguiboy y ya grasaja o cuarte ama o moja sansema saca original a yayaka ba higo sedú a ye ca subinda y piro y sube alpongo y sebe nere hindú hay piro veja de roga primero van a jendá angala oi piro ponaba ne den bojas sae sebe jeta aviso jone pepe pa e piop vea e gerana de tabu y no coli rey en bue y este tainas su tullandere y co y este tranquilo pa y te a monte ma pende buro xekili to co y tem ajawi rey api baile roga cese a pese ra ne ño ca y me ya o cable ama hondita y cuane a sa su bebi co wata o pitatim ho jangia cua caña va epicopea en bohim hiena jane jes escribo y tere i hojita pisano nye i bohi va jay pepe tene mamota picope a i tue y yunia bohue ere ma bohi bohi veje jima e vende el podi do jera y este juicio po campeón y moze tater o y me curtu la problema se pillado vio cuñan huemo a ma mota ma e pinta me metez ma e ña ma ena de razore o pe a pirovina ña timbo jese yari con la merga pe a puro ite ja pe yo para bebe cuñan ñe ña henduja ora no vayas que luego antojarte sin apiropearme o que te pillé todito vos querés joder nomás ena luego yo no soy bohín de lo que vos creés así nom va eh la problema es mamá nomás luego que no quiere a vos si vos esperate voy a morder todito mi amor a mi que na luego gamba eh porque si hace eso yo voy a contar de aquí para allá y mamá mén luego sin contarle a nadie para ver no ahora no vayase loco y luego decir no puedo más o sea que va enojarme si vos haces eso y ya nunca mamá te voy a mirar voy a ser ni en botar y coa voy ayúdame na que digo a papá de voy de yo el coa el no quiere voy no yo ñan and que pió vos decís si ya le decís muñe menda tajá porque el seguro va a pillar o ínte nuestro yegustá tajá dí no y dí dí Gracias por ver el video.